Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para este su canal Hoy les voy a compartir un nuevo top 5 texture pack para su Minecraft Pocket Edition en su versión 1.12 Sin más que decir, vamos con la review Y bueno amigos, en el puesto número 1 tenemos la textura OsoCraft 32x32 Y bueno, vamos con la review ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 2 tenemos la textura Mundo Fantasia 32x32 Sin más que decir, vamos con su review ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el puesto número 3 tenemos la textura Dandelion ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!